¡Sí! ¡Empezamos! ¡Ah, no! Esto no lo voy a ir acá La cante me quede mejor Ponte la bicha, cante Te queda más linda ¿Puedo? Porque ya lo puedo hacer La voy a te ayudar porque te queda linda, ¿está? Hola, yo soy Cristian y estoy con... Maite Canela Y hoy lo que vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer, chicas? Pintar eso Pintar eso ¿Y yo quién soy ustedes dos? ¿Y vos? ¡El abuelo! ¡Dios! 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 Bueno, ¿empezamos? ¡Sí! Bueno, elijan un color Bueno, para secar las cosas en los ojos ¡Y ese quiero decir! ¡Yo soy los ojos! ¡Eso no es para los ojos! No, pero para un momento para acá Que la gente no nos puede ver Ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos labios! ¡Mmm! ¡Si! ¡No! ¿Cómo que los labios? ¿Porque los labios? ¡Porque la Moreno tiene los labios! ¡No! ¡¿Porque sí! ¡¿Porque sí?! ¡No! Entiendo yo porque sí A ver... ¡Los labios! ¡Las orejas! ¡Las orejas! ¡Las orejas! ¡Las orejas! ¡Las orejas! Bueno, cuéntame a la gente ¿qué edad tiene todo? ¡Yo seis! ¡Yo ocho! No, esta tiene tres O cuatro No, tres O cinco ¡Tres! ¡Acá matuta! ¡Ja, ja! ¡Hablo, pelo, pelo! ¿La ceja? ¡No, las cejas! Espera, espera, vamos a mostrar cómo estamos creando porque en día ya me... ¿Qué es esto? Yo soy un payaso, te parece... Bueno... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espera que se va a pincar! Bueno, todo está bien, espé A ver... ¡Aquí va! ¿Vamos a estar ahí? ¿Cómo? ¡Vamos a estar ahí! ¡Se lo quita! Corrió del costo y me tiró la cámara ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya matá! ¡Ja, ja, ja, ja! Por suerte no se rompió, no se hizo nada ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! ¡Estoy pintando! ¡Así es bonito! Espera, el foco ahí está bien Estamos probando foco ¿Listo? ¡Ja, ja! ¡Es mío! ¡No! ¡Me lo guardá, eh! ¡Bueno, listo! Toma a mí ¡Así! ¡Mira así! ¡Adiós! ¡Linemos 29 minutos de silencio! ¡Ay, Kachime! ¡Cállate! ¡Limado mío! ¿Qué estabas diciendo? Bueno, yo les paso a contar el P2 me vas a romper el efe mentira y le pasa a contar que lo que vos me está diciendo no quedo filmado porque no se murió la abuela está bien o no no si te maquillamos otra vez porque creo que se cayó y se borró las cosas no se borró ni si si quien quiere un caramelo bueno pintame que manda pintar ahora ¡Ya! Tengo que apuntar el baño y no te sepas que es Muy bien Bueno, como se me ahorro de adelante ya me tienen que contar otra vez ¿De dónde son? Yo, 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 yo ¿De dónde son vos? De Sudáfrica Sí, venimos de Sudáfrica ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vivimos en Sudáfrica pero somos de Uruguay y ella es chilena ¿Vos sos chilena? No, nos vamos a invitar con un cuco ¿Vos sos cuco? feo Un elefante que le va a pintar como un monstruo Ah, sí, pintás el labio No Sí ¿Y tienen muchos amigos en Sudáfrica? Sí ¿En qué país? Uno de Brasil Otro de Argentina No me acuerdo de ayer A ver, a ver A ver, a ver Y ayer ¿Estás bien? Fue No, no, roben los dulces No, no, roben los dulces No me siento ¿Qué? Al otro lado Estabas conversando Y nosotros jugando Y cuando vimos Al final Cuando estaban dando la sucosita No Bien Es verdad ¡Mamá, chicas, soy hecho! ¡NOOOOOO! ¡Síii! ¡NOOOOOO! ¿Cómo vas a tirar las cosas? Carajo A BASJOS ¡Te gusta, lo das! Toma un calamito Toma un calamito ¿Me da la gracias? No la, ya Toma un caramelito ¿Me da gracias? No, no Ay, te robé una pasta Mira, me está ruendo todo Mírala Se esta borrando todo del delincuente juvenil Es un delincuente Te voy a decir Que se hizo que te vio Y a matar Y a matar A vos tambien No, no vio luces A lo que vinimos ¿Cuando vas a ser mas filoso? Me luces como No me luces 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 Asco, yo me luces ¿Que me vas a pintar de ahora? Loje No se que te hizo la candela por aca Esto me hizo un bigote Esta foto En los cachetes Y en los ojos Como hacerte en color rosa Pero la candela fue de otra manera Así que ahora te hizo un bigotito Te boté muy corto Te boté muy corto Te boté verde ¿Que veniste? ¿Por que tiemblan tus ojos? No tiemblan mis ojos Esta es como asi Estas asi Mentira Mas nena Dejaba Ya Casi O Je te las esta pasada dejalo se acuerdan de la vez que estabamos en Sudafrica y ustedes me pintaron la cara? cuando tenia el pelo mas largo y tenia el pelo si, yo esto no me acuerdo no te acuerdas? te acuerdas? cuando era más chiquita y era más petita y era mas graciosa y grece me vas a pegar una foto esta es la grande de peticita ahí esta otra foto pataana tuya de cuando era petita y greceso y te ha seas burbes MEMA! MEMA! Meme! 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 Que ahí le saque el demonio a este gurí, por favor Que ahí lo calme Bueno, acá andas, vení Bueno, acá andas, vení A ver, le decí tu coja Porque voy a decir la despedida Eso es la despedida No la presento así Yaddy, que me la presento así ¡Hola chicos! Estás loco vos Vos la verdad no estás mal La gente va a ver esas cosas Se le va a decir Pa, que niña más desubicada Mirá como trata el tío Mirá que mal que se porta No sé que me vas a agradecer La verdad, del ejemplo que estás dando Vamos filmando No, tiene, su del tozo acá Lo pintó bien Se salió ahí Vení para acá, vení Este diablo, se pintó solo aparte Se ha mordado cualquier cosa ¡Ou! Vení, vamos a saludar ¡Casete por qué te peo! 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 Si, Dani Te voy a pegar yo a vos, mirá Te voy a romper todo ¡Casete por qué te peo! ¡Casete por qué te peo! Bueno, vamos a despedirnos Mientras este chino puede hablar Bueno, si les gustó el video Pueden darle me gusta Y suscríbanse Y el que no esté suscrito Suscríbanse ahora mismo Y activen la campanita de notificaciones Para saber cuando subo un nuevo video ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Los vemos en el otro video! ¡Chao, chao!